Nuestro compromiso con la institución debe ser tal que no perdamos de vista el horizonte. La defensa de la universidad pública y gratuita para todos y todas, considerada como una verdad axiomática, inamovible, irrenunciable e indiscutible. Estar dispuestos a defenderla, a derrotar cualquier embate neoliberal sobre ella, es nuestro principal desafío como parte de esta gran comunidad. Porque no solo es nuestra fuente laboral, trabajar es un derecho, no una bendición. Sino que es un bien social que motoriza la sociedad. El trabajo es la suprema dignidad del hombre. En nuestra comunidad no existe más que una sola clase de hombres y mujeres, la de los que trabajan. Pero todo lo conseguido no fue un regalo ni fue magia. Lo logramos gracias a la motivación y buena energía de todos los que formaron parte de esta gran experiencia. Desde la oportunidad brindada por nuestra querida universidad, hasta la Facultad de Ciencias Económicas, que posibilitó las condiciones para el dictado. A los compañeros del Registro de Alumnos y Secretaría Académica. A nuestros consejeros no docentes, que solicitaron la apertura de esta cohorte. A nuestros compañeros de Aturc, que lograron el financiamiento necesario. A nuestros profesores, quienes con dedicación, paciencia y ganas nos guiaron. Y permítanme una mención especial para nuestros profesores no docentes, Claudio Caravaca y Marcelo Retamoso. A todos y cada uno de ellos, nuestro reconocimiento a la predisposición, colaboración y preparación para poder llegar al día de hoy, donde con profundo orgullo estamos recibiendo, fruto del esfuerzo y la dedicación, nuestros títulos de grado. Por último, compañeras y compañeros, no son épocas para ser tibios. No pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Muchísimas gracias.